bienvenidos amigos de diario récord a un nuevo resumen semanal hoy como cada viernes les traemos un repaso de las últimas noticias de la semana y como siempre no estoy sola sino que estoy acompañada aquí de óscar castro qué tal qué tal erika cómo estás amigos de diario récord si tal como lo decía erika hay muchas noticias que se han dado a lo largo de la semana como siempre estas han sido semanas cargadas de noticias deportivas así que bueno bien por ello un fin de año bastante cargado y qué te parece si empezamos con barminton dale que el último fin de semana la dupla daniela masías y danika nishimura se llevaron nuevamente el oro esta vez en el internacional de surinam si vencieron 2-0 a barbados recordemos que ellas finalizaron con esto una gira de dos meses por distintas partes del mundo fueron campeonas no sólo en surinam como es como le dijo erika este fin de semana habían sido campeones en argelia y en egipto también la intención de esta gira ha sido no sólo subir su nivel sino también sumar puntos importantes para el ranking que las pone en una posición es expectante para los juegos olímpicos tokyo 2020 también teniendo en cuenta que cada una también aspira llegar a estos juegos olímpicos de manera individual pero te cuento que el último fin de semana también tuvimos water polos en el campo de marte y esto fue el certamen copa pacífico es dirigido para la categoría sub 15 donde perú en damas no pudo derrotar a chile fue un partido muy apretado la verdad pero perdió contra la escuadra chilena y se quedaron con la medalla de plata si fueron partidos muy disputados también se vio que la gente acompañó al a los equipos peruanos tanto el masculino como el femenino en este torneo de water polo como le decía es la copa pacífico sub 15 pero te voy a contar que ya se conocen a los rivales bueno a los rivales ya se conocían pero ya se conoce el calendario de la selección peruana de volei femenino de mayores en su intención de llegar a tokyo 2020 en este preolímpico que se va a disputar en manizales colombia del 7 al 9 de enero el picture se dio a conocer el miércoles si no me equivoco este último miércoles y bueno saquen sus agendas para que anoten los días de competencia perú se enfrenta a argentina el 7 de enero a las 18 horas el segundo partido es contra venezuela el 9 de enero a las 18 horas también y perú culmina esta primera parte esta primera ronda frente al dueño de casa colombia el 8 de enero a las 20 30 horas sí claro que sí así que perdón pero culmina contra venezuela si me parece que los anotados de orden distinto el car si algo raro pero pero bueno la idea es que el 7 al 9 de enero este preolímpico así que para quienes quieran lo van a poder ver seguramente va a ser televisado y para los que puedan también porque no pueden viajar a colombia manizales apoyar al equipo del profesor francis cuervas exactamente y hay que recordar también que la liga nacional superior de goleí femenino arrancó el fin de semana pasado este fin también tenemos acción hasta el primero me parece hasta este fin si no y luego se va a dar este que de este fin de semana se juega la segunda fecha y luego la siguiente semana ya se juega la tercera y última fecha antes del parú y bueno comemos deporte nos vamos al atletismo porque desde el martes pasado se viene disputando el iberoamericano un máster de atletismo qué quiere decir esto que atletas desde 30 años hasta los 100 se vienen desempeñando en diversas pruebas atléticas en el remodelado estadio atlético de la vida si es realmente una fiesta lo que se está viviendo del atletismo máster iberoamericano es la primera vez que se disputa un torneo de esta magnitud a nivel iberoamericano así que es bueno ver y es un ejemplo no es un mensaje que mandan ellos de que el deporte saludable no sólo para los jóvenes no sólo para digamos los adultos jóvenes se podría decir sino también para el adulto mayor para mantener vigor para mantener su vida activa no si es uno de los mensajes que justo el martes pasado compartido con nosotros óscar fernández quien es el titular de la asociación iberoamericana de atletismo el mensaje es este no que los que el deporte no tiene edad y de que uno puede seguir practicándolo y en todo momento y hay que recordar que el miércoles pasado jaime león estuvo compitiendo ganó los 100 metros planos también invitaron por ejemplo a josé luís casas lo cual me parece espectacular ampliando un poco el horizonte también para los para atletas y el chupo riolaf conocido por muchos en el mundo del periodismo también estuvo compitiendo en este certamen si justamente estamos conversando eso como bromeando no que ellos son un ejemplo con que por ejemplo yo me cuesta de repente hacer un poco deporte pero verlos a ellos motiva también a todos los participantes y que te parecía antes de irnos hablamos un poquito de este fin de semana que se viene de finales el domingo a partir de las nueve de la mañana tenemos la última fecha femenina del hockey nacional se va a disfrutar la final y qué equipos tenemos para esta final en la final van a jugar en lima cricket y san silvestre sport recordemos que este fin de semana el último que pasó es ya se enfrentaron estos equipos por la última fecha del torneo regular ya no son silvestre 3 a 2 lo que puede ser una antesala de la final pero las finales hay que jugarlas así que no está nada dicho hay que decirle a la gente que antes de ese partido tanto oma como mater admirabilis van a estar jugando por el tercer puesto del torneo y en este domingo también luego de que usted se quede en el hockey se puede quedar todavía en vía maría de triunfo porque al costadito nada más se viene la final masculina del clausura me parece no el nacional el nacional el clausura fue el fin de el club y en la final nacional se va a enfrentar al flaming lions 10 veces campeón 10 veces campeón si ya se enfrentaron por la final de la apertura ganaron los flaming lions por 40 a 35 y ahora bueno en la final nacional se vuelven a encontrar estos dos equipos ya que tenemos un fin de semana bastante cargado también hay nado sincronizado para los que les gusta nado natación artística en el campo de martes y ya saben que todas estas noticias todos los detalles nos pueden encontrar en todas las plataformas de diario con nosotros será hasta la próxima gracias